Llegamos al domingo, al día del Eseño. Entiendo perfectamente que muchos sientan la necesidad de alimentarse de Jesucristo pan de vida. Lo entiendo perfectamente y qué bien que extraña en la Eucaristía. En estas circunstancias miremos lo que Dios nos pide para que en comunidad como familia celebremos el domingo, el día del Señor. Que este video, que Cristo visión, toda la programación del domingo, te sirva para celebrar el día del Señor como Dios. El Evangelio de Mateo 14, 22, 33 nos sirve muchísimo en las circunstancias que estamos viviendo. Porque es un episodio donde los discípulos van en la barca, Jesús se aparece, está caminando sobre el agua. Pedro le dice que quiere caminar. Jesús le dice que ven, él camina, pero desconfía y se hunde y se asusta. O sea, sálvame que me hunde. Y Jesús le dice que hay poca fe y lo vuelve a levantar. ¿Sí ves? ¿Quién en la vida no nos ha faltado fe y nos sentimos hundidos? Pues siempre todos. Y también todos estamos llamados a dejarnos cuestionar por Jesús. Que poca fe, no te dejes hundir. Yo estoy aquí, estoy por encima del agua y yo te hago salir de tu hueco y de tu atolladero. Confía en eso y alabemos al Señor para que hoy podamos salir de aquellas situaciones que nos hundan. Bendícenos Señor, danos mucha fe y ayúdanos a celebrar tu muerte y resurrección en este día en familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por apoyar a Cristovisión. Gracias por tu ofrenda. Gracias por querer esta obra de evangelización. Contamos contigo.